...dando la atención de muchas empresas mineras. Este mineral radiactivo abunda en Puno, especialmente en la provincia de Caravalla. Increíblemente, aún no tenemos un marco legal que regularice su exploración y que garantice además la conservación del lugar. Lo que era una noticia sin trascendencia en el pasado, hoy es la niña de los ojos de las grandes corporaciones mineras y se convierte en intereses para grupos irregulares. En la provincia puneña de Caravalla se realiza la exploración de una riqueza radiactiva que se esconde en el subsuelo de Puno. Este mineral radiactivo es un recurso que procesado sirve de combustible para la producción de armas nucleares, pero transformada en energía su planta con éxito al petróleo y sus derivados. Pues un kilo de uranio es similar a 100 barriles de petróleo. Las proyecciones aseguran que existen cerca de 7 mil toneladas de uranio en los distritos puneños de Caravalla. La extracción en Macusán y Corani podrían superar fácilmente el billón de dólares. Pero la exploración no es una primicia. Ya en 1954 y a inicios de los años 80, el Estado realizó investigaciones para conocer en cifras las privilegiadas cantidades de uranio que teníamos. Pero vieron y simplemente ahí quedó el interés por cuanto el precio del uranio estaba congelado y se ha mantenido congelado durante casi 20 años hasta el año 2003. Entonces recién a partir del año 2003, en que el precio del uranio se disparó y que las reservas a nivel mundial también habían descendido, es que recién surge esta especie de fiebre que se produce en las grandes compañías internacionales especializadas o interesadas en uranio en buscar nuevos ámbitos. Aunque es conocido como la energía limpia, el uranio también es un mineral muy buscado por organizaciones terroristas. Es altamente dañino por ser reactivo, pues se emana radón, un gas que en altas concentraciones es una amenaza para toda especie viva si su explotación no contempla las medidas de seguridad que recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica. La seguridad radiológica, una de ellas, otra de ellas es el tema de salvaguardas para que la explotación de este mineral no caiga en manos de personas que quieran utilizar el uranio, por ejemplo, en terrorismo. Y también, por supuesto, tiene que tocarse el tema de la remediación porque cuando se explota en la minería de uranio se producen los relaves que además también son desechos radiactivos. Entonces, tiene que tratarse en forma adecuada estos desechos. Corachapi es una de las comunidades de Corani. A seis horas de Puno y tres de Carabaya, cerca de 500 hectáreas fueron entregadas en concesión a la empresa inglesa Contac. Aquí, el ingeniero Jess Faucot no tiene que caminar mucho para encontrar altas concentraciones de uranio. Con un detector para minerales radiactivos, confirma que cada zona es más rica que otra. Las mismas actividades las realizan otras empresas como la compañía Frontera Pacífico. Pero nos preguntan, ¿tenemos un marco legal para la explotación de uranio y un programa ambiental para cuidar lo que en muy pocos años explotará? No, lamentablemente en este momento no la tenemos. La tuvimos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Estado peruano cambió de política a la promoción de la inversión privada en minería. Había una ley de minerales radiactivos del año 80 en donde se establecía condiciones muy especiales para una minería que es diferente. La minería y el uranio definitivamente que es diferente a la minería convencional por las características propias del material, por la seguridad que se debe tener, por la calidad estratégica que tiene este material en donde el Estado debe intervenir. ¿Y cuál es la ganancia para el Estado aquí? Si ya se habla de la escasez del agua por las consecuencias del cambio climático, concentrar uranio para generar energía en el futuro debería incluirse en los planes. ¿Esos proyectos, alguno de ellos, o tal vez el del IPEN, contempla cuál es el porcentaje que se podría trabajar en nuestro país y cuál es el porcentaje para exportación? Bueno, eso va a depender del momento político en que se pueda concretar la explotación. Definitivamente al Estado le interesa tener la categoría de país explotador de uranio. Y entonces allí se consigna un aspecto puntual que es la de calificarlo de materiales estratégicos. Calificándolo el material como estrategio quiere decir que al país le interesa tener también disponibilidad como Estado de uranio. ¿Debe contemplarse eso en la ley? Por supuesto que sí, porque eso le permite una capacidad de negociación. El Estado se debe reservar el primer derecho a la adquisición. Si una empresa quiere vender al exterior uranio, le tiene que ofrecerlo primero al Estado peruano. El Estado peruano debe tener la primera opción de compra. Y mientras las empresas exploran, aún estamos en el limbo con el marco legal. El tema no avanza en el Congreso y otros pueden aprovechar las ausencias y los vacíos. Como habrás observado, este mineral de uranio está a flor de superficie. ¿Cuál te parece?